cariño, porque aquí está su esposa, pero quien te acaba de cantar, no quiero ser chismoso, no sea chismoso, puedes arruinar un matrimonio y háblenme, pero mira, vamos a hacer una cosa, de aquí no sale, eso te quiero ver a todos ustedes, me hace enojoso señora, señora, vamos a descubrir a Gabito, digo discúlpeme, dicen las malas lenguas, que 20 se vino desde las malas, bueno, pero fíjate que yo quiero presentar a la pareja de Gabito, que es nuestro compañero, Julio, el de abajo, él es, señora, discúlpeme, discúlpeme, pero, no queremos amarillo, Julio, por lo menos, sea chismoso, pero eso es lo que estuvo haciendo, besó, 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 Beto, ¿a dónde se va mañana? ¿Qué restra el público? Besó, 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 nada se lo mató, mañana sale, de luna de diez, a Chapada, a ponerse unos archipulsos con una conjuncia en el mero malecón en el mero soldazo pero aquí de dos ya de tres litros porque dos ya no me llenan ok, pues esa canción va con mucho que mi camarada y yo eso, eso y dice así y eso, eso y dice La misma cosa que tu papá, oye lo que es Tendrás que ser, que le da el valor Y ahora te quiero que tu emoción Y tú te cansas de lo digo, hay que ser tu amor Hay una forma de caminar Y tú sabes la misma que daña de un gran tecobor Cuesta que te cambia el papá, o a mi sin embargo sin avisar Vaya que no Una mujer le hago a contar, y yo voy a la que tal papá como te vas No me conforme, yo soy un monstruo Yo soy un monstruo, y yo soy un monstruo Y yo soy un monstruo, y yo soy un monstruo No se puede comer La naturaleza, a lo que la señora Y yo soy un monstruo Y yo soy un monstruo Te voy a llegar Porque dicen la gente Y cuando jamás no, lo abandonó Y yo soy un monstruo A la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace dobla, jamás un globo en la cabeza. Y para una vez en la historia, una sonora, con el nombre de guerreros de la producción chica, ella es Carval. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!